¡Suscríbete al canal! Así que bueno, vamos a grabar, voy a juntarlos Y esperemos que vengan capítulos ya con acción Vamos a darle entonces Más bien, perdonen por la tardanza con Emperador Mágico Emperador Mágico es un manga muy importante en mi canal Y me da pena demorar tanto en subir los videos, amigos Lo siento mucho, de verdad No, prometo que para este mes vamos a tener la mayoría La mayoría de los capítulos ya subidos al canal Así que vamos a darle A ver, lo último que quedamos fue en que Fan Kyu Bai, ese de acá, llegó al clan Luo Has estado llamando mucho la atención últimamente Poniendo a Tianyu en caos Ahí nos quedamos Pero eso es entendible No puedes sobrevivir sin llamar la atención Si no fuese por ti jugueteando alrededor Hay muchos ancianos atrás de él Parece que ellos son Oye gordito, ¿esos no son tus sirvientes también? Te hacen parado sin hacer nada ¿Acaso quieres que les dé órdenes? ¿Acaso sabes en qué nivel de cultivación están? ¿Cielo profundo? ¡Exacto! ¡Son expertos del cielo profundo! Entonces, ¿cómo puedo hacer que ellos me abaniquen? Eso sería humillante para ellos Es cierto Parece que he sido demasiado bueno con mis ancianos Al menos no hago que ellos hagan trabajos manuales Como servirle el té a la señorita Hermano, siendo honesto contigo Estos expertos no son míos, son para ti ¿Para mí? No, no, no Eso está mal también Solo eres un mayordomo del clan Luo ¿Cómo pueden ser tuyos? Lo que quiero decir Es que estos son ancianos que mi padre Ha ofrecido al clan Luo Su clan acaba de recibir un regalo maravilloso Y además Está a punto de ser uno de los más poderosos ¿Acaso no están felices? Entonces ellos serán los ancianos del clan Luo Gordito Incluso si el emperador Nos da estos expertos del cielo profundo Primero tenemos que ver Si son dignos de entrar al clan Luo ¿Por qué está actuando así? Parece disgustado Ok, mira ¿Cómo saben? Ustedes son ancianos del clan Luo ahora Yo soy el mayordomo suo Mmm Ustedes deberían obedecer Todas las órdenes que la señorita y yo les demos ¡Ja! ¿Un mayordomo de un clan tan pequeño quiere controlarnos? Este clan sí que es Uno único Está muerto ¿Quién dijo eso? Da un paso al frente ¡Ja! ¡Mocos insolente! ¡Pfff! El señor Suho para ti ¡Opa! ¡Tú bastardo! ¡No! ¡Hijo de perra! ¿Acaso te crees superior a nosotros? ¿Cómo te atreves a levantar tu mano Contra un guardián imperial? ¡Te enseñaré una lección! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Uh! ¡Hermano! ¡Yo sé lo poderoso que eres! ¡Pero esos fueron regalos para ti! ¡No puedes solo matarlos sin razón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande, amigo! ¡Pfff! Algo está mal Todos estos bastardos Están actuando como si fueran expertos Del reino del cielo profundo Cuando su poder es muy inferior a uno ¿Acaso son Pseudo expertos Del reino del cielo profundo? Gordito Gordito Me has engañado Estos no son expertos Del reino del cielo profundo ¿Por qué me trajiste Un montón de pseudo expertos? ¿Te diste cuenta? Tonterías No es como si no hubiese peleado Contra un experto Del reino del cielo profundo antes ¿Cómo no podría saber La diferencia Entre uno verdadero Y uno falso? ¿Acaso quieres enviarme a la muerte Cuando peleé contra otras casas? Estos bastardos No son nada más que para presumir ¿Verdad? De hecho no es tan malo Ahora cada vez que salgas Todos van a ver Que tienes a 10 expertos Del reino del cielo profundo contigo Todavía es bastante impresionante ¿Eh? ¿Puedo engañar? ¿Haz una finta? Ya déjate de tonterías Y dímelo de una vez ¿De dónde sacaste estos raritos? Déjame explicarlo Estos tipos Tienen un talento bajo Son guardias imperiales Con bajas chances De llegar al estado Del cielo profundo E incluso si lo hacen Solo llegarán al primer O segundo nivel Así que la familia imperial Empezó un proyecto Para elevar El nivel de cultivación A través de píldoras Pero al final falló Ellos tienen el aura De un experto Del cielo profundo Pero no tienen El poder de uno Pero Como Goner dijo Incluso esos trucos Sirven de algo Hace dos décadas Quarong Estaba a punto de invadir Tianyu Su majestad Estaba asustado De la guerra Así que Él usó a diez mil Pseudo expertos Del reino del cielo profundo Al frente Asustando A Quarong Deberías de admirar La astucia De su majestad Lo real es falso Y lo falso es real Es de hecho Una táctica militar De alto nivel Pero En el verdadero Campo de batalla Solo hay muerte Oye gordo Ya que me vas a dar algo ¿Por qué no me das Diez verdaderos expertos Del cielo profundo? ¿Qué diez? No tenemos ni uno Hermano mayor El verdadero reino Cielo profundo Son todas élites Que son únicas En cada familia ¿Es fácil de cultivar Hasta esa etapa? Ahora solo hay nueve En el pabellón Del dragón subterráneo Y solo dos En el valle del inframundo Y has matado A seis de ellos Nuestra familia real También escasea El padre ni siquiera Puede disponer de ello Si vas a regalar algo Que sea de verdad Estos falsos No solo no escucharán Sigues fingiendo ser yo Retíralo Eso no es bueno ¿Cómo puedes devolver Un regalo de su majestad? Si lo haces No solo no podré pagarlo Sino que además Seré golpeado por mi padre Cuando regrese Además Además tú Si los mandan de vuelta Sus cabezas caerán No son muy buenos En habilidades Estás aquí Por supuesto Que están de rodillas Pidiendo clemencia Pero tan pronto Como su príncipe Se haya ido Habrá un espectáculo En mi casa Todos los días Porque son de la realeza Lo tengo hermano No tienes nada que decir Mírame Bastardos Ya que han sido entregados A la familia Lu Como ancianos Deben obedecer Las reglas De la familia Lu Con más razón Para seguir las órdenes Del mayordomo Además ¿Qué tienes en contra? ¿No eres solo un pseudo Tian Shuang? Para tu información El hermano Del tercer príncipe Del imperio Suofan El mayordomo De la familia Lu Ha golpeado con su puño El valle del inframundo Y él pateó La casa de la flor Y la lluvia Golpeando y pateando A todos Incluso a todos De las siete casas Más de diez ancianos Del reino místico celestial De las siete familias Habían muerto Solo en sus manos Pero sigue vivo y bien ¿Por qué? Solo una palabra ¡Fuerza! Si fueras tan fuerte como él No tendrías que escucharle Pero si no Sigues siendo desobediente Y vas a morir No es de extrañar Que se atrevan a matar Incluso a los que el emperador Les ha dado Parece que la familia Lu No es irrazonable Que un mayordomo Sea tan poderoso ¿Cómo va hermano? A partir de ahora Seguro que te escucharán Ya que es un regalo De su majestad El emperador Y por el bien Del tercer príncipe Os acepto A los pseudo genios Con resignación Sin embargo Ya que has entrado Por la puerta De la familia Lu Debes acatar Las reglas De la familia Lu La primera y más importante Regla es Soy el único En esta casa Que puede presumir Ninguno de vosotros Puede actuar Como jefe Delante de mi ¿Eh? Señorita Lu ¿Hay realmente Una regla familiar Tan descarada De la familia Lu En segundo lugar Cuando vengan extraños Yo soy el primero En exhibirse Y cuando te toque Hacerlo por ti Debes ser inferior Al mío De lo contrario También es la muerte ¿Son estas dos Realmente reglas De la casa? En tercer lugar A partir de ahora A partir de ahora Me obedecerás a mí Y solo a mí Mata a quien yo te diga Que mate Sin falta Si no Muerte Seguramente Hay algo que no funciona Las dos primeras Son meras pruebas Para relajar su guardia Si realmente eran Ancianos dados Por el emperador Las dos primeras Son meras pruebas Para relajar su guardia Si realmente eran Ancianos Dado por el emperador Las órdenes Que se les dio Debían ser Seguir las disposiciones De la familia Luo Es decir Inconscientemente En oposición A otra de sus órdenes Tanto es así Que les pilló Desprevenidos Y no pudieron reaccionar De acuerdo Ahora sois Ancianos De la familia Luo Dirigidos por el gran anciano Algo raro hay ¿No? Elder Lei Mayordomo Suho ¿Qué puedo hacer por usted? Estos son los ancianos Que su majestad Ha dado a la familia Luo Y estarán bajo su mando A partir de ahora Gran anciano Asegúrese De ponerlos al día El mayordomo Suho Se refiere a vigilarlos Ok Si Hermano Esta regla De su casa Excepto la tercera Los dos primeros Me han dejado muy intrigado Si son los dos primeros ¿Dónde está el tercero? Así que ahora El príncipe Tiene asuntos Que atender Suho Fan El gran mayordomo De la familia Luo Recibe la orden Vive el emperador ¿Ah? Dilo Hermano Es una orden sagrada De todos modos Si desafías al rey De esa manera Estás cometiendo El delito De engañarlo Y te cortarán la cabeza Creo que tienes que rodearte Cuando hablan del emperador ¿No? No importa De todas formas Aquí somos pocos Así que mientras Mientras que el gordo No diga nada El señor Fong Tampoco parece ser Un chismoso Así que eso No es un problema Además Es un gran problema Si lo cuentas Si el emperador Me ha dado un decreto Es que me necesita Como si pudieran Matarme Por un asunto trivial Maldición Realmente tiene razón Pero de esta manera ¿Dónde estaría La soberanía De la corona? Profesor ¿Qué debo hacer? No nos importan Estas formalidades Opa Ya también le sigue Señorita Con su naturaleza No hay que ser tan frío Cuando se trata De un acontecimiento Tan importante Como un decreto real Que frialdad o no Tú ni siquiera Te arrodillas ¿Por qué debería Arrodillarme yo? De todos modos Si pasa algo Tú llevas la carga Primero Así es como Debe hablar La dama mayor De nuestra familia Luo La familia Luo Que quiero construir Va a ser La familia Número uno Del mundo Por lo que Naturalmente Tiene que superarse A sí misma Y su ambición De ser más alto Que el cielo Si eres tan presuntuoso Como un pequeño Pergamino amarillo Escrito por la mano Del emperador ¿Qué ambición Tienes de dominar El mundo? Hace dos años La familia Luo Era la más venerada De la familia real Ay Antiguamente Había una familia Para cada tipo De cabeza de familia ¿Qué clase de mayordomo Hay ahora? ¿Qué clase de familia Se forma después de esto? No importa De todos modos Es una advertencia No es tan formal Así que Lo haré corto Y dulce De hecho Esta vez El emperador Quiso decir Deje que el mayordomo Participe En las cien escuelas Del pensamiento Dale al anciano Un duro golpe Al espíritu De la secta Del emperador ¿Cien escuelas De pensamiento? ¿Cien escuelas De pensamiento? Esto te deja tímido Te vuelve loco Ahora eres un idiota No has oído hablar De ello Ahora me toca presumir Estas cien escuelas De pensamiento Se celebra Una vez Cada cien años Los que pueden participar Se encuentran Entre las principales Familias de élite De los cielos Si la familia Lugo Fuera una familia De tercera categoría Seguirían siendo Carne de cañón Así que Simplemente No van Y con el tiempo No lo mencionan Bueno En ese caso Porque su majestad Invitaría a una pequeña familia Como nosotros A asistir Le pide al tercer príncipe Que informe a su majestad Después de escuchar Las palabras Del tercer príncipe Su afán se avergonzó Y se sintió incapaz De asistir A un evento Tan grande Hijo de puta Le busqué otra persona De nacimiento distinguido Vamos hombre Si dices eso Me matará mi padre Cuando vuelva Lo siento No debería haber fingido Estar delante de ti Haberme puesto delante de ti Por cierto La primera regla De la familia Lugo No me la había olvidado A partir de ahora Eres el único Que puede presumir Delante de ti ¿Perdonarás a tu hermano Por haber dicho Lo que no debía esta vez? Bueno No pares de hablar Honestamente hermano Las cien escuelas de pensamiento No es un evento Para familias de élite Más bien Las grandes familias De los cielos Apuestan por el honor De sus clanes Un campo de batalla En la que se ponen En juego vidas Para que la familia Vaya más allá Algunas familias Han llegado a la cima Otras han caído En un instante También hay muchos Que han bajado Directamente Las familias De primera clase Al fondo De la tercera clase Así que Si estás dentro Me gustaría recordarte Tenga cuidado Oh ¿Qué significa eso? Ay Hablando de eso En aquel momento Aunque la rebelión De las siete familias Había remitido Estas seguían Enfrentadas No hay que convencer A nadie Para evitar disputas Entre las siete familias El emperador Fundador del universo celestial Hizo un pacto Con las siete familias Un concurso Con sus compañeros De clan menores De treinta años El ganador será El jefe De las siete familias Al fin y al cabo La fuerza De estos jóvenes También representaba La fuerza De las futuras Siete familias De esta manera Las siete familias No tendrán Que luchar más Y podrán distinguirse Entre sí Entonces Todos se pusieron De acuerdo Y este fue El comienzo De las cien escuelas De pensamiento Más tarde Las grandes familias De los cielos Empezaban a alcanzar El protagonismo Las siete familias Y la familia real Se han unido a ellos Esto ha conducido Gradualmente A las actuales Cien escuelas De pensamiento Sin embargo No importa cuantos Clanes se unieran Seguían siendo Las siete casas De las que estaban En la cima Los demás Simplemente lucharían Por la oportunidad De ser sus vasallos Poco a poco Se convirtió En una situación extraña Por el bien De su reputación Las siete casas No estaban En este debate A muerte Mientras que Los clanes vasallos Luchaban Hasta el final Por sus amos Ok Los supervivientes Serían así Encerrados Amablemente Por las casas Y también Recibirían su apoyo Mientras que El resto Se convertiría En una montaña De huesos Para que el otro Se levante Lo cual es triste Y patético La existencia De las siete casas Borró al resto De los clanes Su oportunidad De grandeza Reduciendo Los ameros Peones Prescindibles El debate Esotérico Que se celebraba Cada siglo Dejó al Tianyu Estancado Su poder Nunca alcanzó Nuevas cotas Mientras que El poder De las siete casas Seguía creciendo Las siete casas Son realmente El cáncer De Tianyu Entonces ¿Qué espera El emperador De mí? ¿Derratar Al estado Regente? No lo creo Eso es Difícilmente Factible Para un clan Fresco Como el tuyo Son demasiado Débiles El estado Regente Se atreve A llamarse A sí mismo La cabeza De las siete Casas Y alberga La ambición De tragarse A las otras Casas Porque nunca Ha perdido En los debates Esotéricos Por lo tanto El padre Imperial Desea Que acoses Al estado Regente Y los saques De su juego Independientemente De que la otra Casa tome El título De jefe Daría Al estado Regente Un duro golpe A su prestigio Vale Quiere quitarle El puesto Al estado Regente ¿No? ¿Acosar? ¿Quieres que me rebaje En hacer un asunto Tan insignificante? ¿En hacer un asunto Tan insignificante? Oh 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 Hermano Sé que eres grande Pero No lo entiendes Incluso Interferir Sería un problema Difícil Para muchas otras Personas Esta es la lista Para el último Debate esotérico Vealo usted mismo El séptimo nombre Del edificio De las flores A la deriva Debe resultarle Bastante familiar Séptimo lugar Edificio De las flores A la deriva Participantes Chu Bi Jun Sin mencionar a los demás Pero la abuela Es reconocida Entre las siete casas Sin embargo Aunque ella es lo suficientemente valiente Sus compañeros de equipo Son simplemente Demasiados débiles El edificio De las flores A la deriva Fue el último Entre las casas En el último debate esotérico Ok Como para señalar que De hecho se convertiría en el más débil De este último siglo Marquesa de la espada Dirigida Dirigida por el sufrimiento De Jan Ok De su pana Del pibe que conoció En los primeros capítulos Ya que la morada De la marquesa de la espada Quedó en quinto lugar Entonces Es el poder Que también estaba en quinto Entre las casas Cuarto Pabellón del dragón velado Con Long Yu Y los otros ancianos Tercero Valle del infierno Con usted Wu y Qi Participando también Segundo El grupo del pabellón Del rey de las píldoras Liderado por el vicioso Rey de las píldoras Jan Song Primer lugar Por supuesto Estaba el estado regente Todos nuestros aliados Estaban realmente muertos al final Mientras que los rangos superiores Fueron sostenidos Por los perros reales Del estado regente No solo eran más débiles Que la cabeza Sino también Más débiles Que todos los demás Problemático No hay necesidad De preocuparse hermano Gracias a tus maneras Ecuánimes El poder de esta casa Ya no es la que era ¿Qué quieres decir? El ranking del último debate esotérico Es así Debido a algunas figuras Sorprendentes Que aparecieron en ese momento El poder del mono De la espalda de diamante Empujó al tercer anciano Del pabellón del dragón velado De acuerdo con el plan maestro De Wu y Qi Y ahora no está Wu y Qi Y este está sin brazo Sin estos dos El valle del infierno Sería mucho más débil Que el pabellón del dragón velado Luego está el rey De la sala de la píldora En segundo lugar Tenían que agradecerle Al rey de la píldora Viciosa por eso Su veneno Su veneno era tan mortal Que nadie se atrevía A acercarse a él Sin él No habría conseguido Adelantarse Ni siquiera A los bosques alegres Si es así El valle del infierno Y los pilares Del rey de las píldoras Fueron asesinados O arruinados Por mí Así que por supuesto Los dos Ya no son lo que eran Hubo muchos nombres Ilustres En el último debate esotérico Lo cambiaron Le cambié de página Por eso está Debate esotérico Pero en la escuela De los 100 pensamientos Guiki es la mente maestra Fue aclamado públicamente Como el primer genio Entre los 20 expertos Del cielo profundo De las 7 casas Que se unieron Al debate Luego estaba el rey De la píldora viciosa El alquimista Del milenio El tío Hugh También mostró Una gran destreza Conocido por este ojo Del rayo púrpura Es genial Que te haya matado Guiki Evitando muchos dolores De cabeza en el futuro Piensa claramente ahora Mi viaje a la ciudad De la expansión azul Fue francamente ingenioso En cuanto al vicioso rey De la píldora Jan Song Seguro que anate En grande Bueno esta es la fuerza general De las 7 familias hoy Lo siguiente Lo siguiente Que hay que mirar con atención Es el adversario De estas 100 familias Esto es ahora Reconocido por toda La jerarquía celestial Los 7 genios Más fuertes 6 dragones Y un fénix El nombre De los 6 dragones Y un fénix Había oído hablar De él Cuando estaba en la casa De las flores a la deriva Pero no me importó En ese momento Resulta que Esto es en realidad El nombre De la siguiente generación De las 7 familias Es decir Dentro de 100 años De poder Los 6 dragones Y un fénix Son las 7 familias Que se han acumulado En los últimos Mil años Han surgido Los hijos Más dotados De la historia Opa Incluso en comparación Con los hijos talentosos De algunos clanes ocultos Incluso en comparación Con los hijos talentosos De algunas sectas ocultas No se quedan atrás E incluso Más que eso En otras palabras En otras palabras En sus manos La fuerza De las 7 familias Alcanzará Un nivel Sin precedentes La familia real Ya no será difícil De controlar Por eso La familia del emperador Está ansiosa Por unificar Las 7 familias Ahora Si se retrasan más El precio que pagarán Será aún mayor E incluso No tener nunca éxito Es verdad La creciente fuerza De las 7 familias No solo es un spin En el costado De la familia imperial Sino también Una preocupación Oculta Para la familia real Si las cosas Continúan así Los cielos Pueden convertirse En una situación En la que las 7 familias Estén codo a codo Y la familia real Esté vacía Entonces La familia del emperador Ya no podrá pretender Ser la cabeza De las 7 familias Claro Una vez que el mundo Sea adivinado Será más difícil Competir Por la unificación En primer lugar 6 dragones Y un fénix En phónex Es el actual propietario De la casa De las flores A la deriva El frío fénix volador Chukin Chen Chukin Chen Tienes el actual Este 6 dragones Y un fénix Se rumorea Que este chukin chen Tiene la belleza Del país Es verdad Es verdad Tiene la belleza Hermoses A una edad temprana Ella tiene la cabeza De una familia A cargo del edificio Pero el carácter Del arrogante Los vivos No se acercan Parece considerar A los hombres Del mundo Como la suciedad Pero esta fuerza Es realmente Muy fuerte Muchos ancianos En las 7 familias No son tan fuertes Como ¿La has visto? Ay Dije que no la he visto Pero Pero si la has visto Es casi tan bueno Como no haberlo visto Da igual Cuando Chukin Chen Tenía 28 años Una vez fui a la casa De la flor y la lluvia ¿Cuántos años Tiene Chukin Chen amigo? Esa figura Agraciada Postura exquisita Es definitivamente Una belleza en el país Aunque ha pasado Muchos años Pero todavía Tengo imágenes De ella en mis sueños ¿28 años O 8 años? Bueno ahí decía 28 Tal vez se confundieron Al traducirlo Pero por desgracia En ese momento Mantenía su rostro cubierto Con un velo De modo que Yo no podía ver su cara Y me detuve allí Durante más de un mes Y ella me miró Y dejó de mirar El nombre de la belleza fría Es bien merecido Si Pero si la he visto ¿Ah? ¿Qué? ¿La has visto? Eso ¿A esa persona ¿La has visto el rostro? Si Tonterías Y no has visto su cara No has visto su cara ¿Cómo es ella? ¿Es tan hermosa Como dicen los rumores? ¿Cómo puedo decirlo? Incluso un pez hundido Una luna cercana Y una flor No son suficientes Para describirla Solo puedo decir Que es su rostro Solo que no se puede imaginar No es su hermoso rostro ¿Cómo es que cada vez Que algo bueno sucede? Es a este chico ¿Verdad? Su afán ¿Es realmente hermosa? ¿No? ¿Celos? Por supuesto He pasado tres días con ella La he visto de cerca Y diría que es impecable ¿Qué? ¿Hayas pasado tres días con ella? Eso no es posible ¿No odia a los hombres? Tal vez eso varía De persona en persona Después de todo Las personas son diferentes No puedes saberlo Por tu experiencia No puedes decir Que alguien es frío Una belleza fría Por lo que te pasó a ti Hermano Hermano Por decirlo suavemente Si yo fuera una mujer Una mirada es suficiente Para no querer mirarte más ¿Qué hijo de puta? ¿Escuchas lo que dices? Pero El talento de Chu Kim Chen Es en efecto muy alto Pero si se dice alto A un grado inimaginable No es necesariamente comparable Con el genio de muchas sectas Ni siquiera pudo derrotar A Juan Pu Kim Jun Del clan del emperador Si los seis dragones Y un fénix Estuvieran en este nivel Ya puede encargarme de ello Si eso es lo que realmente piensas Chicosú o fan Cinco años después del centenario Me temo que será una gran pérdida ¿Qué significa eso? Usted también ha estado En la casa de la flor y la lluvia Y creo que con su habilidad Ya ha conocido la situación De la casa de la flor y la lluvia En los últimos años He visto a esa chica Chu Kim Chen antes Tiene un gran talento Lamentablemente En medio de la tormenta El progreso del cultivo se retrasó Está muy por detrás De los otros hijos de la familia Es por eso que su fuerza actual No es tan desafiante frente a ti Acabas de decir Que ni siquiera pudo vencer A Juan Pu Kim Jun Pero lo que te digo es esto Cuando Chu Kim Chen Tenía 12 años Luchó contra Juan Pu Kim Jun Yo estaba presente en ese momento Y tomé una decisión Para ambas familias Adivina cómo resultó Un movimiento Y Juan Pu Kim Jun Fue derrotado Y Juan Pu Kim Jun Fue derrotado Ok En ese momento Pude ver que esta chica Tenía las calificaciones Para superar incluso Al guardia del dragón Los hijos talentosos De las otras 6 familias También tienen esas calificaciones Además O sea Solo tiene que entrenar Y ya está Ahora que la casa de la flor y la lluvia Tiene a Chu Bi Jun De vuelta para sostenerla La chica puede concentrarse en su cultivo Claro En 5 años Realmente No sé qué tipo de salto dará Y los 6 hijos restantes de la familia Llevan más tiempo cultivando que ella Y deben ser más fuertes Esta vez Sin escuelas de pensamiento No puedo evitarlo Pero lo espero con impaciencia Si es verdad lo que dice Entonces la fuerza de estos 6 dragones Y un fénix Superará las de sus propios ancianos Luego hay 7 seres monstruosos A los que enfrentarse Entre los 6 dragones del bosque feliz Como Lin Jilong Lin Xuanfeng Las 7 familias Son conocidas por la rapidez de sus cuerpos Este torbellino Lin Es como su nombre indica Penetra en el bosque Como el viento Con forma de fantasma A menudo imprevisible Entre los 6 dragones El marqués de las espadas El dragón espada de armadura dorada Xie Tianzhe Este Xie Tianzhe Era muchas veces más fuerte Que su hermano Xie Tianyang Pa El amigo del prota Un verdadero genio Del Dao de la espada Muchos ancianos Nunca han sido capaces De penetrar En el único arte marcial De rango Xuan Del marqués de la espada Las 9 formas Del espíritu vacío En su vida Pero este niño Escuché que cuando tenía 19 años Ya se había convertido En un verdadero monstruo Solo que la siguiente persona Amigo Esos tipos del frente Comparados con eso Realmente no importa Este Es el verdadero genio De los genios El monstruo De los monstruos El gran duque De la secta imperial El dragón imperial Que hace temblar la tierra Juan Pu King Tian ¿Has visto Su hermano menor Juan Pu Gin Yun Pero ese tipo No es tan bueno Como su hermano mayor Solo la mediocridad De la mediocridad Incluso los 5 dragones Y el fénix Que tiene delante No son más Que gente corriente Comparada con él Tenemos muy poca Información Sobre él aquí Pero lo que es seguro Es esto Cuando este hombre ataca Ni siquiera los 5 dragones Y el fénix juntos Son rivales Para él ¿Qué es ser tan temible Es este muchacho? Entonces ¿Qué es ser tan temible Es este muchacho? Entonces Bueno Lo repitieron No sé La página Supongo Disculpen No dice otra cosa Ahora lo sabes Hermano Incluso si la lías Por la puerta imperial No es tan fácil De conseguir Comparado con Con este verdadero monstruo ¿Sigue siendo El monstruo invencible Suofan? No tanto No te preocupes 5 años después Sin escuela de pensamiento Definitivamente habrá Una nueva familia Suofan Y Luo Frente a ti Pero mientras tanto Voy a hacer algo Espero que la familia real Mantenga a la familia Luo A salvo Oh No te preocupes Hermano Puedes cultivarte en paz Y prepárate para la lucha De 100 escuelas De pensamiento La seguridad De la familia Luo Está en nuestras manos Además Si puedes destacarte En la contienda De 100 escuelas De pensamiento Esta vez Padre tendrá Entonces Una excusa Para otorgarte Directamente El nombre De la familia imperial Cuando eso ocurra Será aún más difícil Para la secta imperial Trasladarte Ya que tendrá que pasar Por la familia real Crisis de la crisis Con el peligro Viene la oportunidad Y esta vez La centésima La mayor oportunidad Para que la familia Luo Suba a la cima En un suspiro Señorita Llama a todas las amas De casa Es hora de que salgamos De este lugar ¿Qué? Resulta sorprendente Que una familia En desarrollo Desde hace menos De una década Pueda Enfrentarse A las siete casas De la familia imperial Que existen Desde hace mil años No es como Golpear una piedra Con un huevo Esta misión real Es demasiado pesada Señor Knight Usted estuvo En la puerta imperial ¿Qué posibilidades Crees que tenga Ahora Contra Juan Pu Quintian Ninguna No hay ninguna Posibilidad De ganar En lo más mínimo Oye viejo Lee Nuestro mayordomo No es una persona Ordinaria ¿Cuántos personajes Puede haber en todo el cielo Que puedan matar A una docena De expertos Místicos Celestiales Seguidos en el reino De forja de huesos ¿Acaso ese niño Llamado Juan Pu Quintian Sigue siendo mejor Que nuestro gran Mayordomo Suo? Hermana Este no es el momento De la adulación Me gustaría Que fueras más seria De lo contrario Tomaré lo que Acaba de decir Como un gran deseo De que muera No me había dado cuenta De que Suo Fan Era una bala perdida Y no tenía respeto Por nada Inesperadamente Suo Fan Es considerado Como una bala perdida Y no se preocupa Por nada Pero el momento Crítico Es muy cauteloso Este es el hombre De la autoridad Que no es parcial Sigado por palabras Salagadoras Mayordomo Suo Para ser honesto El tercer príncipe Y Fan Kyu Bai Nunca habían conocido Al muchacho Todavía existen Reservas Pero Cualquiera que lo haya visto Solo tiene una impresión Es un rey nato Un verdadero monstruo El anciano Shu Acaba de decir Que el Mayordomo Suo Podía matar Un experto Juan Celestial Del nivel De forja De huesos Pero lo que Quiero decirles Hoy es El Mayordomo Suo Fan No es la primera Persona en hacerlo Hace 10 años Juan Pu Quintian Estando en el Segundo nivel De la forja De huesos Derrotó fácilmente A los ancianos De Tian Shuang En la puerta Del emperador Esos ancianos Son diferentes A los 7 fantasmas Pero todos ellos Están cultivando La habilidad Del cuerpo abrumador Del emperador Y son verdaderas potencias De refinamiento corporal Es un verdadero monstruo Fue capaz de derrotar A un maestro Tian Shuang Uno lleva las alas De la nube de trueno Y el otro Refina el cuerpo Con arenas movedizas Bahra Bahra Además de esto Es difícil imaginar De que otra manera Es posible que un hombre Sea tan fuerte Como para estar Tan enfermo Acá la traducción Está muy mala Ya terminamos este capítulo Y lo cambio Es que Dios sepa Que es la que tiene Mejor traducción Pero bueno Estamos viendo Que no es así Hay tales monstruos En este mundo Es como si hubiera nacido Para pisotear a todos Los mortales Y genios Antes de partir El monstruo Había sido enseñado A cultivar Por el gran sacerdote No sé a que nivel Ha llegado Pero incluso Juan Pukin Jun Ha alcanzado El reino Shuan Celestial El Pukin Tian Es por lo menos El quinto nivel De Tian Shuan No sé que tan fuerte Es en este momento Realmente no lo entiendo Incluso si una persona Está dotada Como puede alcanzar Un nivel tan increíble Era imposible Alguien nació Siendo un monstruo El segundo viejo Lee El mayordomo Zuo No tendría ninguna posibilidad De ganar Eso no es necesariamente cierto Solo dije Eso en términos de fuerza El mayordomo Zuo No puede derrotar Ese monstruo Pero los demás No conocen Las tácticas Del mayordomo Zuo ¿Acaso nosotros Los viejos No lo sabemos? Así es El poder del mayordomo Zuo No está en su fuerza Sino en la inteligencia Sus tácticas Y eso no Su habilidad No está en su fuerza Sino en su profundamente Y su inigualable astucia Esa es una gran victoria La competencia De 100 familias De este año Puede ser considerada La más fuerte En mil años ¿No? Afortunadamente Yo nací más de 100 años Antes De lo contrario En la lucha De este año Me temo que solo podría ser Carne de cañón Pero Juan Pu Quintian Siempre hay un problema Ancianos Lo primero que hay que saber Es que hay nubes de trueno En el cielo ¿Qué quiere decir? El mayordomo Zuo Con esto Mira Ojo al huevo Uy amigo Me había olvidado Sé que muchos Nos olvidamos de esto Pero recuerden que En los primeros capítulos Zuo Fan Agarró el huevo De una criatura mágica De nivel 7 O de la séptima etapa Los huevos De la alondra Del trueno Una bestia espiritual De nivel 6 Nivel 6 Ahí está El mayordomo Zuo Tiene algún tesoro Escondido Incluso un huevo De bestia espiritual De sexto nivel Si observa Tendremos una bestia Que incluso Le dará una carrera A una etapa radiante Si Hemos trabajado Mucho y duro Sin embargo Solo conseguimos Animales espirituales De quinto nivel ¿Quién iba a saber Que el mayordomo Zuo Tendría una bestia espiritual De sexto nivel? Este es un tesoro raro Incluso por una etapa radiante El método Del mayordomo Zuo Fan Es implacable Por favor Basta con la manteca Mala Que chucha Solo obtuve este huevo Por casualidad Y como estaba dañado Tuve que ir al edificio De las flores a la deriva Y usar la savia de jade Del cuerpo Para restaurarlo Luego surgieron Varias cosas Y no tuve tiempo De ocuparme de él Solo recientemente Me las arreglé Para restaurarlo Pero para hacerla eclosionar Debe encontrar un lugar Con truenos constantes ¿Por qué no instalas Una matriz De recolección De truenos? Imposible Solo rayos Serán demasiado débiles Y también costosos Quiero incubarlo En una nube De truenos natural Así su poder Alcanzará su punto máximo Bien Él es otro as bajo la manga Para tratar con Wampu Kintian La incubación De este animal espiritual Es de gran importancia Si hablamos De un lugar natural Envuelto en tormentas eléctricas Todo el año En Tianyu Solo un lugar Me viene a la mente Ahora camino Es una zona prohibida Tenemos las manos llenas Con las siete casas ¿Quieres que nos metamos En más problemas? ¿De qué lugar Estás hablando? La montaña Del enjambre Del trueno ¿La montaña Del enjambre Del trueno? ¿Qué tiene de malo? Como se puede imaginar El mayordomo Suo Es un lugar Donde los relámpagos Caen todos los días Todo el día Sus cielos Están cubiertos De gruesas nubes De truenos Este lugar Ha sido así Desde la Fundación Del imperio Perfecto Haré nacer mi huevo allí No puedes Si fuera antes Estaría bien Que quisieras ir allí Pero desde hace 60 años Una de las tres sectas Guardianas del imperio La secta De los demonios Exilió allí A cuatro criminales Para que recibieran Miles de golpes De trueno al día Si vamos allí Y liberamos A los cuatro por error Estaremos ofendiendo A la secta De los demonios Y sufriremos su ira ¿Estás diciendo que? ¿Los cuatro criminales Están siendo vigilados Por la secta De los demonios En absoluto La secta De los demonios Los dejó allí Y los ignoró Desde entonces Pensaron que nadie Se arriesgaría A ofenderlos Y dejaran salir A los cuatro De maldita razón Hay para temer Entonces Incluso si los dejamos Salir por error Solo tenemos que Arrastrar el culo Fuera de allí Sin que nadie Se entere Eso es Entonces está decidido Señorita Ley Anciano Jan Hay algo que necesito Que hagan Vengan a mi habitación Más tarde ¿Cómo? Anciano Lee Iremos a La montaña Del enjambre Del trueno Anciano Lee ¿Cuánto tiempo más? Según mis cálculos Deberíamos llegar En tres días Bien Cuanto más rápido Lleguemos Mejor Si nos retrasamos Puede pasar algo ¿Eh? Uy Se picó Anciano Lee ¿Estás bien? Está bien Pero el objetivo Es un arma espiritual Lo más probable Es que sea De quinto grado Si no fuera Por ser un cultivador Del cuerpo Podría haber Terminado muerto Debe ser algo Para haber bloqueado Mi arma espiritual De quinto grado El vasón de hueso Con tu mano Desnuda ¿Ahí está? Parece que Hoy he cogido Un pez gordo Tercera capa De la etapa radiante Viejo Tú sabes lo grande Que soy Así que Sé bueno Y ríndete Y puede que Tenga la amabilidad De perdonar Sus miserables vidas Solo un mero experto De la tercera capa De la etapa radiante Que no conoce Su propio peso ¿Cómo te atreves A presumir Delante de mí? ¿Eh? ¿Tú viejo Estás en la sexta capa? Atreviéndote a atacar Sin siquiera Explorar a tu oponente ¿Cómo demonios Has vivido Tanto tiempo Para llegar A la tercera fase radiante? Es mi turno De hacer las preguntas ¿Quién eres Y por qué Nos atacaste? ¿Quién te instruyó? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Un insignificante Cultivador De quinta capa De templado De huesos ¿Qué pretendes Ser un maestro Con dos alas? ¿Cómo puedes Preguntar Por el nombre De tu abuelo? Tú Pequeña mierda Que no es ni humana Ni monstruo ¿Te atreves A llamarte mi abuelo? Anciano Lee No más preguntas Trata con este enano Y sigamos Nuestro camino Con gusto Pequeña cosa Que no es humana Ni monstruo Estás ¿Ah? ¡Muerto! ¡Maldita sea! Esta vez Sí que Me he topado Con un obstáculo ¿Quieres correr? ¡Chum! ¡Oh! Este método De cultivo demoníaco Es más que vil No esperabas esto ¿Verdad? Tu abuelo Es un espantoso Cultivador demoníaco Con este arte marcial De bajo rango Profundo De mi bastón De hueso De sombra demoníaca Me tragaré Tu cuerpo Y tu alma ¿Asustado ahora? ¡Ja ja 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 ja! Idiota ¿Qué? ¿Te atreves A despreciarme? Entonces Puedes irte Al infierno Pequeño bastardo Déjame mostrarte Lo que son Las verdaderas Artes marciales Demoníacas Lo traspasó ¿Qué? ¡Espera! ¡Espera! ¡Admita mi derrota! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Ja ja ja! ¿Por qué no has abierto Los ojos antes? Ahora que estás pidiendo Clemencia ¡Es demasiado tarde! ¡Hermano! ¡Su hermano mayor Está a punto de morir! ¡Vengan a salvarme! ¿Quién se atreva A tocar a mi hermanito? ¿Quién se atreva A tocar a nuestro hermano? ¡Ja ja ja! Mis hermanos están aquí ¿Tienes miedo ahora? ¡Si tienes miedo ¡Entrégate! ¡Y puede que me inclina A perdonar Sus miserables vidas! ¡Ja ja ja! ¿Y entonces? ¿Te parece un hentai? Este idiota Acaba de recibir una dura lección hace un momento Pero ahora vuelve a presumir Anciano Lee Por el bien de la humanidad Deshazte de estas mierdas No puedo soportar verlos Mayordomo Suo Puede que hayamos dado Con un obstáculo Todos serán quizás Los legendarios Cuatro demonios Maquinados Colocados en la montaña Del enjambre del trueno ¿Por la secta de los demonios? ¿Son ellos? ¿Son los prisioneros Retenidos por la secta De los demonios? ¿Pero no los buscó La secta de los demonios? ¿Qué están haciendo por ahí? ¡Ja ja! ¡En efecto! ¡Somos el cuarteto de héroes Cultivadores demoníacos! Conocidos por todos Como los abominables Cuatro demonios Maquinados ¿Qué? Estos cuatro son raros De grado Uno más tonto que el otro No puedo entender Por qué en el mundo De la secta de los demonios Pudiera aceptarlos Anciano Lee Sigo creyendo Que lo mejor para la humanidad Es que te encargues de ellos Inmediatamente Ahora sé Porque la secta demoniaca Los arrojó en la montaña Del enjambre del trueno Y se olvidó de ellos ¡Ah! Ni siquiera yo Querría perder un momento Más viendo estos bichos raros Ayordomo Su Son más De lo que su apariencia Exótica Le hizo creer Esos cuatro Pusieron a Tianyu En caos Cuando se unieron En su día Si ese es el caso Entonces Me gustaría echar un vistazo Hermano Hermano mayor Se ven impresionantes Es mejor que hagamos Un escape rápido ¡Cobarde! Siempre nos estás estropeando El estilo No te llevaremos Con nosotros nunca más Nuestro hermano mayor Fue herido por ellos ¿Cómo podemos dejar Pasar esto? Parece que entre estos comediantes Todavía hay uno normal Incluso si no nos vengamos Por el hermano mayor ¿Cómo vamos a obtener Una compensación Por haber arruinado Su bastón de huesos? ¿Ah? Me corrijo Son inhumanos ¿No te importa La herida De tu hermano mayor Sin embargo Lloras por una basura? ¡Pum! ¡Maldita sea! No los he llamado Para discutir Sino para luchar Yo los guiaré ¡Todos síganme! ¡Todos ustedes síganme! ¿Atacar? ¿Atacar? Haces que todo sea un infierno Cada vez que te haces un lado Y animas ¿Qué? Se fue el otro ¡Ah! Las está animando Vale, vale Haces que todo sea un infierno Cada vez que te haces un lado Y animas Pero eres el último en ayudar Sí, tercer hermano No cargues primero esta vez No cargaremos en absoluto Vamos a calmarnos un poco El hermano mayor Está herido Sería mejor Si hacemos una retirada táctica Hermano Dentrometes cada vez Y arruinas nuestra moral Y nos haces perder Sí No habríamos perdido La última vez Si hubieses cargado con nosotros Anciano Lee ¿Es que estos tipos Son fuertes? ¡Ah! ¿Deberían serlo? Solo he oído rumores Sobre ellos Y nunca los he conocido Dicen que estos cuatro Son cuatrillizos Y encajan como un guapo Por eso la secta de los demonios Los reclutó Y les enseñó Una táctica de unidad Suelen ganar por número A pesar de ser más débiles Sin embargo A menudo se pelean Con los suyos Cuando no están de acuerdo Ya que ese es el caso Como luchan Si lo único que hacen Es golpearse unos a otros Esto debe haber llevado A su destierro De esta manera Pueden trabajar juntos Sin problemas en la batalla Pero sus caracteres Son totalmente diferentes Y es difícil llegar A un consenso Hablando del primer pigmeo Es el mayor de los cuatro demonios Un demonio violento Es un descarado Grosero Y muy descerebrado No importa lo fuerte Que es el oponente Al que se enfrente Él es el primero En cargar de cabeza Que sus hermanos Le sigan o no Es otra cosa Esa también Es la razón Por la que No recibimos Ninguna onda de alma Para explorar Nuestro nivel Y en su lugar Saltó a lanzarnos El báculo negro Oh Son muy conscientes De su estupidez El que pide compensación Es el segundo hermano El demonio Scrooge Es el tacaño De los cuatro De mente estrecha Siempre se olvida De los beneficios A largo plazo En favor de la Calderilla A corto plazo Es un caso típico De colar mosquitos Y tragar camellos No entiendo Esa mierda Ese tipo Ese tipo Merece ser golpeado Ignora a su hermano mayor Y se lamenta De la pérdida De un arma espiritual Una mirada hacia él Hace que yo también Quiera bofetearlo Él es el tercer hermano Demonio astuto Es astuto Y experto En ataques furtivos Se rumorea Que cada vez Que los cuatro luchan Él siempre se queda Al margen Sin hacer nada Pero cada vez Que las cabezas Ruedan por los lados Del enemigo Es todo gracias a él Es el típico Oportunista Este tipo Tiene al menos Una cualidad Redentora Engañar a sus enemigos Y aún así Utiliza su inteligencia Para robar el crédito Delante de las narices De sus hermanos Al menos es mucho mejor Que los dos primeros El último es el cuarto hermano Demoníaco Pelele En todas las peleas Se queda detrás De su primer hermano Pero algunos dicen Que es el más fuerte De los cuatro Tal vez los expertos Ignoran su naturaleza Y lo desprecian Solo para caer En sus manos Al final Anciano Lee ¿Por qué no vas Y te metes con ellos Un poco? Oblígalos a mostrar Sus habilidades Mayor Domo Suo No bromes con esto Mayor Domo Suo No bromes con esto He oído Que hace un siglo Solo estaban en la Novena capa De etapa De cielo profundo Pero mataron Un experto De segunda capa De la etapa radiante Solo piensa Cualquier experto De la etapa radiante Es bastante difícil De combatir Pero estos cuatro Mataron a uno Cuando estaban En la etapa Del cielo profundo No tiene que ver eso Su hermano mayor Es herido Ahora que están En la tercera etapa radiante No estoy seguro De que pueda salir con vida Y el efecto De su táctica De unidad Caerá bruscamente Oigan Este viejo dijo Que su padre Se parió con un cerdo Y terminó teniendo Sus cuatro terneros Ayordomo Suo Me has jodido Sus ojos han cambiado Puede que sea El anciano del clan Luo Pero eso no significa Que puedas fastidiar Puede que sea El anciano del clan Luo Pero eso no significa Que puedas fastidiarme Ya que las cosas Han llegado a este punto Así es Son unos adefesios Así que vamos Ahora sí Maldición ¿Quieres que nos enfrentemos? Bien Entonces dale El primer movimiento Del estilo espectro El dragón demoníaco Se acabó Se acabó Se acabó No quiero jugar Más con ustedes Esto Definitivamente Hay algo que no cuadra Con ellos Tan rápido Malditos mierdecillas ¿Qué creen que hacen Golpeando la misma mejilla? ¿No pueden cambiar de lado? Nos encantaría ¿Qué tiene que ver contigo? Extraño El demonio violento Nunca fue el primero ¿Cómo es que su velocidad aumentó? Aún estando herido Sin embargo Su ataque se debilitó Podría ser que Anciano Lee Deja que te golpen Así que eso es Pequeñas mierdas Les devolveré Esas bofetadas Multiplicadas Por cien Pandilla de mestizos Vamos a ver Si tienen las agallas De golpear Mi otra mejilla No lo haremos Solo golpearemos Esa Malditos mocosos No les dije Que me golpearan En la otra mejilla Ahora son míos Maldición Nos ha engañado Maldita sea Maldita sea He sido atrapado Estoy atrapado Es hora de conocer Tu creador Tu táctica de unidad Está acabada Vete al infierno Y visita al rey Del infierno Estoy muerto Estoy muerto Esta vez de verdad Oh dios Oh dios Voy a morir Maldita sea Ya estás en mi mano ¿Por qué no te mueres? ¿Qué demonios es esta pequeña cosa? Todavía puede esquivar Aunque esté en mis manos Ups Voy a morir ¿Por qué los otros tres? No ayudan a su hermano Están haciendo algo ¿No? Lo están abandonando O confían en su poder Sus planes Son realmente extraños ¿Qué están tramando? Anciano Lee Cuidado ¿Ah? Eso estuvo cerca ¿Ah? Ya ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué acaba de pasar? Ni siquiera puedo anticipar Sus movimientos No puedo distinguir Si eran débiles O fuertes Era como golpear El maldito algodón Hermanos Vamos a desplumar Ese tipo ¡Ya avergonzémoslo a fondo! ¿Ah? ¡Ea! ¡Pequeños mierdas! ¿Qué? ¡Uy! Se volvió gelatina Amigo ¿Ah? Así que eso es todo Esta es su táctica De unidad Como se esperaba De una habilidad demoníaca Fuerte en cul... Fuerte en el corazón De las cosas Anciano Lee No somos rivales Para ellos Rápido Retirémonos ¡Mierda! ¡Si va! ¡Bastardos! ¡Ja! ¿Ese viejo cree que puede escapar? ¿Después de humillarnos? ¡Ja, ja! De ninguna manera ¡Hermanos a la carga! ¿Ah? Están claramente En la tercera capa De etapa radiante Así que ¿Cómo están superando Mi velocidad? Pronto estarán Sobre nosotros No te preocupes Eso es solo El método de cultivo Del tercer hermano Que se centra En la velocidad Solamente Incluso si no se alcanzan Se ponen En cuclillas Anciano Lee Una vez que se acerquen Acabaremos con ellos En un abrir y cerrar de ojos ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer eso? Usan una táctica de unidad Así que Deshacerse de uno Por supuesto Es imposible Hay que derrotar A los cuatro Al mismo tiempo Ir tras uno Solo No tiene sentido ¿Cómo? Anciano Lee ¿Recuerdas El tercer movimiento Del estilo espectro? Entonces ¿Lo hacemos juntos? Por supuesto Mejor prevenir Que lamentar ¡Ja, ja, ja! Será mejor Que se rindan ahora Y puede que me incline Por perdonaros Vuestras miserables vidas Y Y pagarnos Por el bastón De huesos rotos ¡Ja, ja, ja! Tercer movimiento Del estilo espectro ¡Ah, la mierda! Cuchillo del dragón Necrófago ¡Ojo! Alto panel Acá ¡Ja, ja, ja! Maldita sea ¿Qué haces Todavía sosteniéndolos Cuando estás fuera Como una luz No es de extrañar Que sea un demonio Del escroto ¿Qué? Bueno Déjame devolver El favor De hacer los demonios En el sentido De la confianza Enviándolos A todos Al infierno Anciano Lee Espera Todavía tengo Un uso Para los cuatro Seguirá su cultivo Por ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Vamos Bueno gente Lo dejamos acá Vamos a dejarlo aquí Gran lectura Me gustó mucho Ya creo que cumplen La hora y media Una hora creo que dura Ya el video Así que Para la próxima Espero traerles rápido Rápido La siguiente parte Emperador Mágico Apoyen mucho este video Comenten Denle like Si quieren que siga subiendo Emperador Mágico al canal Sé que muy tarde Ya tienen como 100 capítulos Por adelantado Algunos Pero voy a darle Con Emperador Mágico Este mes Así que eso es todo Gente Espero que hayan disfrutado Cuídense mucho Nos vemos en otro video Chau 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 Antes de irme Quiero recordarte Que estoy en directo En Twitch Todos los días Leyendo manguas Y viendo anime A partir de las 7 pm Horario Perú México Así que pásate Sé que no te vas a arrepentir Chau chau chau